¡Hola, niñitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. ¡Miren lo que me mandaron mis amigos de Brenzy Toys por el Día del Niño! ¡Vamos a ver qué hay en su interior! ¡Están increíbles, amiguitos! En Brenzy Toys pueden encontrar este kit de piezas de pijamas para pasar una tarde increíble con nuestras amigas de la bala, este Go Glam de Coolmaker para nuestras uñas y esta alcancía contadora de monedas para nuestra educación financiera. ¡Muchísimas gracias, amiguitos de Brenzy Toys! Voy a disfrutar muchísimo estos regalos. ¡Gracias! ¡Nos vemos en otro unboxing! ¡Los quiero!